Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez mas a este su canal y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy te traigo la review de juegos o en gaming de este Poco M4 Pro El cual es la version 4G y yo se que muchos de ustedes me la hayan estado pidiendo porque es un celular de gama baja, media baja Bueno, realmente tiene especificaciones que a mi en lo personal me interesan mucho Y sobre todo estamos hablando de que esta version no es la ultima que salio del Poco M4 Y para el que no entienda todo esto le explico rapidamente Xiaomi habia sacado principalmente este celular el Poco M4 Pro version 4G Era su primer version y bueno decidieron actualizar el procesador para que admitiera 5G en la red movil Cosa que bueno esta mucho mejor, realmente el procesador que tiene ese 5G esta un poquito mejor Pero bueno obviamente tuvieron que abaratar costos, es una cosa muy obvia No vas a vender el mismo dispositivo con un mejor procesador por el mismo precio Así que decidieron abaratar costos en la nueva version y le quitaron la pantalla AMOLED Lo cual esta si lo tiene, así que amigos y ya vamos a ver como se comporta en juegos Este celular el cual incorpora un Helio G96 y tambien 6GB de RAM DDR4 La verdad es que tiene un procesador bueno pues de 8 nucleos muy potente 2.50 GHz y sinceramente es un buen procesador para la gama baja, gama media como les comento Y bueno pues a pesar de eso tambien tiene muy buena estetica Osea realmente mantiene una estetica muy nueva, cuadradita De la parte de atras tambien camaras tipo cuadradas Mucho mejor camara que la nueva, tiene 64 megapixeles por aca La nueva version 5G tiene 48, asi que hay cosas mucho mejores en este celular Que ya lo he dicho en otro video pero igual ya despues tendran mi video ya final Como comparandolo, espero proximamente traerles la version 5G para poder compararlos Pero bueno amigos en este caso es la prueba de rendimiento en gaming Y vamos a ver que tal se comporta en varios juegos como Free Fire, Call of Duty, PUBG Tambien Apex Legends, Genshin y un nuevo juego que voy a estar añadiendo a la lista Ya que muchos me lo habían pedido Arc Mobile, un juego que ocupa muchas graficas Asi que vamos a ver que tal se comporta este Poco M4 Pro en su version 4G Y bueno vamos a ver que interesante tiene Y sobre todo pues a ver si puede correr los juegos de ultima generacion Si tu estas pensando en comprarte un celular barato, este es el indicado Asi que te voy a explicar porque Vamos ya Bueno pues para comenzar primero que nada quiero decirles que esto ya les mencione Helio G96, 8 núcleos, 6GB de RAM, pantalla AMOLED de 90Hz Asi es, 90Hz de tasa de refresco Cosa que bueno la verdad es que esta muy muy bien El nuevo celular, el 5G Que esto no es una comparacion pero les menciono ya de inicio Que el nuevo celular, el 5G Le pusieron una pantalla IPS Una pantalla pues de menor calidad Y bueno definitivamente se nota mucho la diferencia En cuanto a multimedia, juegos, todo lo que se refiere a imagen Aparte de eso tenemos una muy buena bocinita por aqui abajo Carga rapida de 33W La verdad es que muy muy rapida Y bueno por la parte de arriba tenemos aun el jack de 3.5 incorporado Y otra bocina mas, asi que tenemos bocinas duales Una configuracion muy buena Que sin duda alguna se disfruta demasiado Y el sonido es espectacular Como te menciono No es un review del celular Simplemente te digo esas caracteristicas Para que tu las tomes en cuenta Y sobre todo al final te des la idea De si vale la pena comprarlo o no Y bueno una cosa importante Tenemos camara de 64MP Y como ya te había mencionado Es mucho mejor que la del nuevo La del nuevo Poco M4 La del 5G Que tiene 48MP Y bueno pues por si no fuera poco Este todavía lo encuentras un poquito mas barato Que la nueva version Lógicamente 3500 pesos fue el precio que yo lo consegui Con un cupon en Walmart No es publicidad pagada Pero bueno les voy a dejar el video Pues por aca por la parte de arriba Para que lo vayan a ver como lo compre Y como me llego tambien Y pues nada mas amigos Vamos a comenzar Ahora si a jugar El primer juego que es Free Fire Comienzo con el mas basico Que yo se que a muchos les gusta Aquí este juego Free Fire A mi la verdad es que yo antes era muy fan En este caso Bueno Free Fire se comporta bien Digamos que La verdad es que me esperaba Mucho mejor rendimiento Y bueno pues comenzamos Con los graficos de Free Fire Tenemos en este caso Graficos maximos Toda la resolucion alta Las sombras encendidas El filtro en vivido Bueno Realmente tenemos muy buen peso encima Hablando de Free Fire Pues realmente Esta es la combinacion maxima Que podemos ponerle Y vamos a estar jugando En bermuda remasterizada Ya que en este mapa Se ve mucho mejor Las cosas a mi en lo personal Me gusta mas Tiene buenas sombras Tiene buena iluminacion Es un mapa abierto Y es un vale royal Asi que vamos a comenzar Y ya estamos viendo Que aqui en la caida Se esta viendo excelente Aqui en la parte de arriba Estoy abriendo yo Un contador de FPS Para que ustedes vean Que tambien esta corriendo Que tantos FPS Esta consumiendo La temperatura De la misma bateria Y tambien Los megabytes Que esta usando De memoria RAM Ok En este caso Como vieron en la configuracion Al principio Yo estoy habilitando Los 90Hz Realmente Casi ningun celular Permite jugar juegos A 90 O a 120 O de mas FPS Asi que realmente No se preocupen por esto Si juegan a 60 Creo que le recomendaria Mucho mas A 60Hz Y bueno Pues aqui ya estamos Ya en el juego Como pueden ver Esta sobre los 45 A 55 FPS Ese yo creo Que seria el promedio De FPS Que verias Ya si lo menos Y lo maximo Normalmente se mantendera Sobre los 50 Asi que creo que es una configuracion Buena Es unos FPS Tambien muy buenos No vas a sentir lag Ni de chiste Tampoco vas a sentir La sensibilidad mas alta O los FPS mas altos Pero por ahi vamos No ahi vamos Recordemos que es un celular Barato Ok Es un celular Muy muy barato 4000 pesos Es lo que vale oficialmente En las tiendas 200 dolares Es un celular Que realmente yo lo encuentro Accesible Sobre todo Para lo que nos esta dando Uff La verdad es que una chulada Y como podemos ver La sensibilidad pues No es nada mala La verdad es que no pude Jugar mucho tiempo Porque realmente Hace mucho no jugaba Free Fire Y estoy muy manco En este caso la raza Tambien se pone muy muy pilas En levantar mira y todo esto Y como vieron por aqui Pues realmente Yo levanto mira tranquilamente De hecho la configuracion En general De sensibilidad la tengo baja E incluso en Game Turbo Para los que me pregunten No tengo ninguna configuracion Puesta sobre el juego Asi que podriamos mejorar Todavia un poco mas La sensibilidad Para los que me pregunten En cuanto a sensibilidad Y Free Fire Te va a encantar Asi que es un muy muy buen celular Para este juego Primer juego Creo que lo pasamos bien Les digo que van a hacer pruebas rapidas En este caso Es el juego que menos pude jugar Los siguientes voy a estar jugando Un poquito mas Y les estare mostrando obviamente Cuanto de consumo Me esta dando de bateria Y en este caso Como podemos ver Nos vamos sobre los 95% bateria Nos vamos bien eh Asi que vamonos Con el siguiente Call of Duty Otro juego muy muy bueno Y sobre todo Super optimizado Y ahi va Porque basicamente Este juego ya esta bien probado En todo tipo de celulares Ya los brothers De Call of Duty Estan super bien optimizados Para Android Asi que aqui realmente Yo creo que no vamos a tener Ningun tipo de problema Vamos a ver que la calidad grafica Que estaremos usando En este caso Multijugador Primero que nada Va a ser en graficos medios Tambien en cuadros por segundos Altos Y tambien Bueno pues En el filtro en realista De ahi en fuera Todo lo demas Como viene por predeterminado Y comenzamos una partidita Que en este caso La verdad es que Andaba ahi pilas eh Quiero que vean la estabilidad De este juego Es 55 a 60 FPS Aqui es donde los digo Que esta mucho mejor optimizado Tenemos mucho mejores graficas Sombras Iluminaciones Las texturas son hermosas Realmente Aqui tenemos un juego Bien hecho Y sobre todo Bien optimizado Para estos celulares De gama media baja Asi que aqui estamos viendo Como me estoy Echando una partidaza Jugando por ahi Definitivamente Yo me invierto mucho En este modo de juego Que es el de armas Basicamente El de que matas a alguien Y te dan una arma nueva Y bueno como pueden ver Iba bien recio Tambien aparte de eso La sensibilidad aqui es buena En general creo que Esta muy sensible De hecho yo la senti Muy sensible para este juego Pero si ya lo podemos modificar Cada quien a su gusto Y bueno pues ya como estan viendo Yo la estoy disfrutando Pero en otro nivel Osea sinceramente Call of Duty es un juego Que tienes que tener Si o si En este celular Y ahora despues Vamonos a Battle Royale A ver que tal se comporta Tambien Mismos graficos Mismos FPS Pero aqui podemos ver Que si nos limita Los FPS a menos Nos pone solamente 40 FPS Es la tasa de cuadros Que nos deja Es todo lo que nos dejo Incluso en las pantallas De carga Bajamos a 29 FPS Asi que realmente Aqui si tenemos Un bajon mas grandecito 36 39 Hasta 41 FPS Es lo que logramos Normalmente estaremos Sobre los 39 Ok Asi que creo que tambien Se esta manteniendo muy bien Si nos dejaran Limitarlo a 60 FPS Estaria mucho mejor Porque Aqui si creo que si Nos podria dar Esa cantidad de FPS Aunque estaria un poquito Mas laggeado Esto depende del procesador Depende del dispositivo Digo obviamente Call of Duty se adapta A cada uno Y bueno Identifica que dispositivo Esta usando Y ya dice Oye ok No le voy a poner La configuracion grafica Mas alta Pero bueno Te la voy a poner Aunque sea para que juegues A gusto Y pues aqui me la pase Literalmente dando vueltas En el carro Sinceramente En Battle Royale Call of Duty Se me hace un poco lento A veces Digo yo se que es el nivel Mas que nada Que nos tocan puros botsitos Aqui Porque asi no juego Entonces en este caso Pues estaba muy esperado Buscando kills Buscando ver que hacia Despues llegaron por mi Unos brothers en helicoptero Y empece a robarselos Eliminar aqui a gente Y realmente yo me diverti mucho Es otro juego que tambien Me trae mucho Es un juego que realmente Me divierto demasiado Hablando sobre todo Porque tenemos Vehiculos Y como vieron En ningun momento Tuve nada Nada de lag grave Osea yo nunca me queje de lag Asi que este es un juego Que si se disfruta Demasiado Tanto en multijugador Y en battle royale Como ultimo Bueno pues obviamente La bateria final Es de 90% Ya estamos viendo Cuanto esta bajando Aqui para que vean Pues realmente Aqui esta apareciendo Cuanto se bajo De un juego A cada juego Y realmente Y realmente Creo que esta Manteniéndose bien Osea Yo creo que para ese Entonces ya Estamos jugando Buen ratito Ya digamos Como una media hora Y podemos ver Que la bateria Nos esta durando Excelente Porque estamos Hablando de 5000 Miliamperios Cosa que la verdad Es que estan muy Completos Y bien optimizados Estamos jugando en MIUI 13 Por cierto lo mencioné Al principio Lo habré puesto en principio Como una imagen Pero les recuerdo Que estamos jugando en MIUI 13.0.3 La ultima version Pues actualizable Para este dispositivo Cosa que se actualiza Muy bien Tienen las ultimas Actualizaciones aquí en MIUI Y bueno Pues vamos con el siguiente Juegito Apex Legends Señores Apex Legends Uff Este es mi favorito De todos Mi favorito Porque tenemos Una jugabilidad Muy realista Sobre todo Porque esta muy apegado A la consola A la PC Gamer Y es exactamente Lo mismo No le modificaron Absolutamente nada Más que adaptarlo A Android Y sobre todo Muy bien adaptado En este caso Estamos siendo Bueno Gráficos en Ultra HD Nos deja Ultra HD nos da disponibles Tasa de FPS Tenemos en altas Esualizado adaptativo También lo tenemos Mostrar FPS Tenemos ya activado Y bueno Pues vamos a comenzar A jugar un Battle Royale A ver que tal nos va por acá En este gran juego Porque realmente Es un juego muy pesadito Pero también les digo Bien optimizado Y sobre todo En los Xiaomi En lo personal A mi me gusta mucho Como se comporta Miren nomás 40 FPS Ya estamos comenzando Con unos gráficos Que ni te digo Quiero que vean La resolución Quiero que vean Toda la calidad Del agua De las sombras De las montañas Esta super bien texturizado Porque estamos jugando En Ultra HD O sea Tomen en cuenta Que es un juego pesadito Es un juego de PC De consola Y aquí estamos jugándolo Sin ningún tipo de problema Que aunque si No tenemos 60 FPS 40 están más que bien Y definitivamente Yo creo que incluso Si nos pusieran Un poquito más de FPS Si nos liberaran Esos FPS Tendríamos más Porque yo creo que El dispositivo El procesador Puede cumplir con este juego Está bien optimizado Y pues me divertí Yo mucho En este juego Sin duda alguna Estuve moviéndole La configuración También un poquito Para ver Cómo iba mejor Si mejoraba FPS Pero yo realmente Creo que Literalmente Los gráficos Que tú elijas Van a ir a 40 FPS Si o si Así sean los más altos O los más bajos Van a ir igual ¿Por qué? Porque está limitado A esa cantidad de FPS Así que Esta es la configuración Que estaremos usando Jugué muy muy buen rato Ya lo están viendo por acá Buenas kills Que me eché por ahí Estaba usando Bueno pues este brother Que corre en corto Que me está gustando mucho Rusheas como si nada Vas para todos lados Con el jump pad Realmente es una bestialidad Del movimiento Y la rotación Que tiene este brother Y bueno pues Hablando de sensibilidad Que muchos me preguntarán O el tema pues De si se calentó Y todo esto Hasta la fecha Este celular Nunca se me ha calentado Señores Así se las dejo Nunca nunca se me ha calentado La más o menos La temperatura ronda Sobre los 39 40 grados En la parte exterior En la parte interior Son 48 grados Pero realmente Nunca me dio problemas De lag Y es una de las cosas Más importantes Que les voy a estar diciendo Ahora mismo De este celular Si tú piensas Que el celular Se laguea Como los otros Xiaomi Definitivamente no Este celular Es una chulada En el tema De refrigeración Y enfriamiento No porque tenga Tecnologías nuevas Sino porque simplemente Está bien optimizado El procesador No ocupa La mayor tasa De FPS Ni la mayor tasa De gráficos Y se mantiene Estable En el término medio Básicamente Así que Esto es lo principal Que me ha gustado Que en ningún juego Yo batallé Con los FPS Y el lag Así que Esta es la primera cosita Vámonos con el otro juego Arc Mobile Aquí tenemos ya Estamos jugando En gráficos bajos Y ya vemos Que bueno No suben de ahí Realmente incluso Me empieza a mover Un poco más Y si empieza a tener Un poquito de De batalla Ahí como que Si te siente Lagueadito Siente un poquito Lento Este juego Realmente Yo no lo recomendaría Mucho en este celular No creo que lo pueda Correr del todo bien E incluso Le subí las gráficas A calidad épica Y realmente Iba muy lagueado Quiero que vean Como la pelea Aquí con este Dinosaurio Iba muy mal Así que La verdad es que Me aburrí muy rápido O sea Porque es que Era un poco Feo estar jugando Así sabes Entonces Es un juego Que realmente Si lo quieres jugar Y te urge mucho Y lo quieres Si o si Juega en gráficos bajos Pero realmente No se disfruta del todo Porque Si tenemos unos buenos lagazos Y no me imagino En una pelea No me imagino En algo más grande Realmente Se nos lagiaría Un poquito más fuerte Ok Vámonos con el siguiente PUBG Mobile Vamos a ver Que tal se comporta Aquí en este celular Podemos ver Que los gráficos Que estaremos usando Van a ser gráficos En equilibrados Y tasa de cuadros Por segundo En ultra Así que Vamos a ver Si logramos Esos 60 FPS Vamos a ver Vamos a ver Que tal Que tal se comporta Bueno pues Realmente aquí también Me extraña mucho Porque Los FPS van súper fluidos 40 FPS Pero están limitados En la mayoría de juegos Nos va a estar limitando A 40 Por el tema Del procesador Ok El procesador puede Que si cumpla Con los 60 FPS Pero Bueno Los mismos desarrolladores Eligen Que FPS Darles a cada procesador Y cuanto limitarlos Y demás En este caso Como les digo Yo creo que si Una Quitar esta limitante Nos ayudaría mucho A jugar Más estable Con mejores FPS Pero Les vuelvo a recordar Que todo esto está Descargado de manera oficial Si ustedes conocen A PECAS Y todo esto Que puedan liberar Estos FPS Pues cada quien Porque obviamente Hay riesgo de baneo En algunos juegos Que otros Pero en este caso De manera nativa Pues tenemos Los 40 FPS A gusto La verdad es que Estables No tuve Ni un solo problema Va muy muy fluido En todo momento Nada nada de lag Y bueno pues La jugabilidad Ni se diga Está excelente Muy buenos disparos Por cierto Sonido es increíble Aquí si que se aprecia Mucho las bocinas duales Suenan muy bien Los disparos Las ráfagas Son increíbles Así que esto fue PUBG Mobile Y bueno pues aquí Vemos como último La batería final Que nos gastó En este gran juego Hasta ahorita Se está manteniendo Excelentísimo La verdad Una batería Muy muy buena Vámonos con el siguiente Genshin Impact Vamos allá Vamos allá Porque este juego Es súper pesado Es un juego Que requiere Muchísima gráfica Y sobre todo Es un juego Que alienta mucho el celular Así que vamos a ver Que tal se comporta Ahora mismo Estamos ya jugando Con esta configuración gráfica Quiero que la vean Porque realmente Estamos jugando Súper estable Mira nomás Como tenemos Hasta 50 FPS 55 FPS Tenemos por ahí Pero obviamente La calidad gráfica Depende Los gustos En mi caso Yo creo que esta es la calidad Que mejor se disfruta Que mejor ese FPS nos da Y sobre todo Podemos ver una resolución Muy buena En cuanto a sombras Iluminación El tema de la resolución Influye demasiado Quiero que vean Pero bueno También lo probé En obviamente Gráficos bajos Y pues ya vemos Que va mucho más fluido Y demás Ok Ahí estuve probando Diferentes configuraciones La están viendo cada una Como va Que tal se siente Y pues ya les digo Que esto ya depende mucho Que también quieras Gráficos Y que también quieras jugar Pero en este caso Yo si recomiendo 100% jugar En unos gráficos medios Y deshabilitar Algunas que otras cosas Que nos añaden Muchas texturas Mucha iluminación Muchas sombras Y para poder tener Una jugabilidad Mucho más estable Y obviamente Con buena resolución Que esto es lo importante Porque si no Se ve muy cuadriculado Después Así que Este es Genshin Impact En mi poco M4 Muy muy padre Yo lo disfruté Sinceramente es un juego Que se puede jugar No en los mejores FPS Pero obviamente Para la gama Que estamos hablando Y el precio Yo sin duda alguna Quedé súper impresionado Con este Este gran juego Genshin Impact 10 de 10 Temperatura Obviamente muchos Están preguntando ¿Cuánto se calentó? 40 grados La verdad es que Tampoco vimos Gran temperatura 40 grados De manera externa Y de manera interna Ahí si está un poquito Más alto 50 grados Pero no vemos Nada súper grave Que nos pueda preocupar Así que Amigos Aquí es Este último juego Literal que jugamos Literalmente gastamos Súper poco de batería Terminamos con 78% Lo cual me impresionó Muchísimo Porque A pesar de que No es un celular Ni gamer Ni es un celular De última gama Con los 5000 Miliamperios Que tenemos Está súper bien optimizado O sea Me impresionó muchísimo Cuánto nos duró Podemos estar jugando Horas y horas Y horas Obviamente Ahí les puse Cada juego Cuánto lo jugamos Cuántos minutos Y cuánto nos gastó Sé que no jugamos La barbaridad de horas Pero obviamente Otros celulares Ya les digo El Poco F3 El Black Shark Nos gasta Mucha más batería Porque se calienta más Para los que se preocupan Por eso Aquí realmente El celular No va a tener Ningún tipo de problema A futuro Con el procesador Ni con la batería Obviamente Te va a durar Súper súper bien Buenos años Son celulares Que duran muchísimo Celulares de batalla Sobre todo Así que Poco M4 Pro Muy a gusto Muy contento En juegos Ya ni se diga Obviamente en multimedia Y todo el uso en general Así que pasó A mí en lo personal Pasó la súper prueba De el mejor dispositivo O de los mejores dispositivos Ahora mismo Hoy en día De gama media baja Que pues no suban De los 4 mil pesos Y te puede dar Un muy muy buen rendimiento Con esto los dejo amigos Gracias por todo el apoyo Gracias por sus likes Por sobre todo Estar viendo estos videos Que yo sé que muchos son nuevos Y están llegando al canal Les invito a suscribirse Ahora mismo Si no lo están Así que espero Disfruten mucho el contenido Se vienen más celulares Que ustedes me pidan Y bueno pues obviamente Estaré leyendo sus comentarios Para cualquier duda Así que ahí estamos El pendiente A la orden Y nos vemos En un siguiente gran video Bye bye